bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo en mefiverso hoy vamos a jugar una partidita a leyendas de andor el frío eterno un juego auto jugable de la saga de las leyendas de andor digamos que hace un reseteo de toda la saga y empieza con una nueva aventura intuyo que en el futuro traerán más expansiones siguiendo esta historia y ahora os explicaré un poco porque va eso respecto a los anteriores directos he cambiado el setup bastante así que quiero que me digáis qué tal se ve qué tal funciona así y bueno pues yo creo que se va a ver mucho mejor vale os voy a poner directamente esto a ver si cambia aquí yo creo que esto lo veis mucho mejor ahora verdad o sea desde arriba cogía brillo raro no se veían las cosas en 3d aquí el mapa igual se ve un poco más alejado pero creo que se va a ver muy bien sobre todo para lo que vamos a estar contando se ve el mapa entero tenéis en una esquinita en los tableros de jugador que están por aquí que tampoco influyen para mucho pero si hay que hacer algo aquí lo que vamos a hacer es esto tenemos otra cámara para ver aquí qué es lo que queremos mostrar y luego pues para lanzar los dados pondremos esto por aquí lanzar los dados aquí y así vemos las tiradas en cerca vale con este el mefil lanzadados personalizado bueno vamos a esta cámara de aquí y que os voy a contar de andor porque creo que es caja bueno porque creo porque se teoriza de que es una nueva y lo narrativo de las leyendas de andor primero porque la narrativa de leyendas de andor de la primera caja y todas sus expansiones ya se finalizó y ahora ha empezado como de cero contándote una historia completamente nueva y que no tiene nada que ver con lo anterior lo siguiente es que en este track de aquí es el track de narración vamos a llamarle que va desde la a hasta la n en las expansiones luego van desde la o hasta la z luego empiezan en minúsculas y hace así como un ciclo de dos veces el abecedario y es como que todo es continuado sin embargo aquí empieza otra vez desde la mayúscula al igual que en la primera caja básica yo no he jugado a los anteriores andor este es mi primer andor y lo que dicen es que este está más pulido y que está más sencillo que lo que el viejo vamos que es como más fácil de ganar yo ya he jugado tres partidas tres partidas quiero decir los tres primeros escenarios de cuatro que trae la caja y a mí personalmente me ha parecido que es sencillo el juego se me hace sencillo hay alguna vez que puedes perder por motivos de azar porque a veces pues bueno el azar sale y como no sabes lo que te va a pasar en la primera partida pues te puede fastidiar pero creo que con cada partida es mucho más fácil aprender a cómo a cómo ganar el escenario por eso para la partida de hoy yo lo voy a jugar con una variante que trae en el primer escenario que es el que vamos a jugar con una variante de dificultad como para jugadores experimentados dice vale entonces he hecho la preparación de la partida la primera partida se hace la preparación respecto este manual que tenéis aquí vale un pequeño manual de dos hojas sin más que la mitad es para la primera preparación la preparación de la primera mitad de la partida y luego es la preparación de la otra mitad de la partida por lo que tendremos que ir por partes aquí ya he hecho todo me faltaba por colocar dos cosas porque justo estaba arrancando el directo cuando lo estaba haciendo y es que cada jugador coloca uno de sus discos de madera en este no eso no aquí lo de las lo de las hogueras dale aquí aquí está dejad la piedra de la piedra invernal en la casilla 17 que es lo que no he hecho que está por aquí a ver si la encuentro la piedra invernal a ver aquí abajo hay en la casilla 17 que es esta de aquí ahí está y luego hay que poner una ficha de fuego por la cara apagada visible en la casilla 0 y otra en la 57 a ver aquí en la casilla 0 con la cabla visible apagada o sea esto está apagado y luego en el árbol de las canciones que es aquí también por la cara apagada vale las dos con la cara apagada listo el resto de cosas ya las he preparado y lo he dejado justo 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 para empezar a leer las cartas que nos cuenten la historia qué es lo que va a pasar y ahí ver qué es lo que venimos vale se escucha bien porque ahora el micrófono lo tengo que poner de una forma diferente para que no se colapse con las cámaras y así espero que cuando me ponga hacia aquí no sé le vaya la pinza al micrófono y se empieza a escuchar mal si es así me lo decís y lo soluciono porque creo que lo puedo solucionar rapidito bueno leyendas de andor es un juego narrativo a medias es un juego cooperativo en principio en el que se intenta resolver un puzzle pero al que le han metido un modo historia una pequeña narración de fondo para que tú tengas una historia que va siguiendo y que el juego pues tenga un poquito más de chicha para eso tendremos unas cartas que nos irán contando qué es lo que pasa y según vamos jugando y vamos cumpliendo objetivos que nos piden las propias cartas este señorito de aquí que se le llama el narrador este toquencillo va a ir avanzando por este camino tiki 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 y de vez en cuando nos va a ir desvelando diferentes narraciones o diferentes objetivos que vamos a tener que cumplir en cada momento vale dicho esto qué más tengo que deciros del juego pues nada que es de mecánicas sencillas y no tiene mucho más tenemos voy a jugar en solitario por cierto y voy a jugar con los cuatro personajes a la vez vale los he colocado así de esta forma porque siempre vamos a ir jugando así tiki 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 como si fuera el sentido de una mesa de arriba abajo así vamos a jugar pero yo jugando yo solito con todos los personajes a la vez porque sí soy así de guachichachi bueno pues vamos con la primera carta que es la yo mira estoy acostumbrado a ponerlo aquí cuando ahora tengo esta pedazo de cámara para poneroslo aquí y que lo veis perfecto vale vamos a leer la a 1 vamos al lío el sabio rey brandur estaba preocupado por su pueblo una gruesa capa de nieve llevaba meses cubriendo el reino de andor y las temperaturas no paraban de descender no era un invierno como cualquier otro de modo que el rey decidió convocar a todos los héroes en esta primera parte de la partida introductoria los héroes deberéis cumplir cuatro tareas antes de empezar la aventura propiamente dicha las tareas son las siguientes un héroe deberá conseguir la piedra invernal azul esta que está aquí un héroe deberá encender el fuego del castillo o sea este fuego de aquí encenderlo cada héroe deberá activar una ficha de nieve las fichas de nieve son estos cuadrados que veis por aquí y todos los héroes deberán reunirse en el castillo después de que hagamos todas esas tareas nos tendremos que reunir en el castillo todas estas tareas se pueden cumplir si todos los héroes terminan su movimiento en las casillas correspondientes situad las tres cartas de la piedra invernal en la tatatatata ahí en una pila que ya las tengo apartadas y seguir leyendo en la carta a 2 vamos a por la siguiente carta a ver qué pasa he jugado no este es el primero que juego no he jugado a ninguno he jugado tres escenarios de este y vuelto a empezar y vamos a jugar y vamos a empezar aquí a ver qué es lo que pasa a dos vamos allá se puede acceder al castillo la casilla 0 desde todos los lados como si se tratara de cualquier otra casilla perfecto no se puede entrar en el río el río sólo puede sólo se puede cruzar por los puentes los puentes no se consideran una casilla y no se deben contabilizar al moverse vale por lo que tanto aquí hay un puentecillo de aquí aquí es un movimiento y ya está la primera parte de la partida introductoria termina cuando todos los héroes se hayan reunido en el castillo o bien cuando todos los héroes hayan usado las siete horas del marcador de día las horas del marcador de día son estas y según vayamos a ir haciendo acciones vamos a ir gastando puntos aquí eso os lo explico según vayamos jugando que es mejor cuando hayáis cumplido todas las tareas habréis superado la primera parte de la partida introductoria seguir leyendo a partir del punto 4 de la página 2 del reglamento de inicio rápido para la preparación de lo siguiente así que eso es lo que tenemos que hacer ahora bien no hacemos nada más vamos a ver qué tenemos por acá aquí que lo de la dificultad se mete mucho más tarde en la segunda parte así que vamos por la primera parte de este escenario como bien hemos dicho hay que empezar desde arriba por cierto en el manual de inicio decía que empezará el jugador de menor nivel o sea el enano creo que era el de menor el de mayor creo que era de menor si el de menor nivel así que empezamos por el enano a jugar el enano bueno la enana porque yo llevo todo mujeres la enana está aquí vale objetivo tenemos que conseguir con cada uno una ficha de nieve pues vamos a empezar con este voy a ponerme aquí me muevo una casilla al moverme una casilla este sube una casilleta para arriba y cogemos la ficha al entrar ahí que le ha tocado por desgracia menos dos puntos de voluntad vaya pues tiene que ir a su tablilla de juego que este es el amarillo y bajarse dos puntillos de voluntad estas fichas son son de un solo uso en el momento en que las coges se activa lo que ponga y coges la ficha que corresponda o aplicas el efecto que corresponda y luego se descarta vale vale pues ha hecho su acción como solamente podemos hacer una acción por turno le toca al siguiente personaje en turno el siguiente personaje en turno es el azul la guerrera por lo tanto la guerrera que se encuentra aquí va a moverse tenemos que ir hacia aquí pues mira igual me meto aquí en este y cogemos esta ficha esta fichita nos ha tocado una madera a ver si le enfoca una madera esta es pues la vamos a cambiar por una ficha de madera de la reserva en la reserva tenemos aquí unas fichas con el fondo marrón que representan equipamiento y se lo vamos a poner acá en uno de esos huecos de equipamiento aquí una de madera perfecto ha gastado un movimiento solamente una casilla por lo tanto se mueve un espacio vamos con la maga la maga que vaya a cruzar el puentecillo por aquí se va a mover uno y dos como se mueve dos casillas avanza dos el tiempo vale y recogemos una fichilla por cierto se cuesta la cámara que no es se mueve dos casillas estaba aquí se mueve dos casillas y avanza dos el tiempo porque se han movido dos casillas y recogemos la ficha y mira le ha tocado otra madera otra madera que le ha tocado a la maga bueno nos vamos a poner de madera hasta el ojete ok después le toca a la guardiana del fuego que es esta verde de acá como tenemos que ir hacia allí encender el fuego ya tenemos personajes cerca de eso la guardiana del fuego la vamos a mover hacia aquí uno y dos dos casillas por lo tanto avanza dos en el track de tiempo robamos una carta y aparece el símbolo de la ventisca hay una ventisca esto hace que todos los personajes que se encuentren en una casilla con flecha se van a tener que mover si os fijáis en el mapa hay flechitas vale hay flechitas a ver si puedo acercar un poco más para que veáis que tienen flechas por aquí por lo tanto esta maga por ejemplo se tiene que mover en esta dirección este aquí este aquí y este para aquí vale porque les ha pillado la ventisca por lo tanto van a tener que moverse pues hacia donde la ventisca les está empujando prácticamente a ver ahí estaba la cámara verdad muy bien vale esto era con la con la guardiana de fuego volvemos otra vez arriba vamos arriba tenemos a la enana pues a la enana le toca vamos a ir yendo hacia aquí así que 1 2 3 y 4 venga la enana se mueve 4 1 2 3 y 4 y se queda en la localización de la piedra invernal cuando se ha quedado ahí puede utilizar una acción gratuita para recoger esta piedra invernal y la deja en su tablilla de juego vale en uno de sus huecos de equipamiento vale perfecto pues ahora le toca a la a la a la guerrera pues la guerrera como ya tenemos la piedra todos han cogido una vale todos los personajes han cogido al menos una ficha de de nieve ya la hemos cogido por lo tanto nos vamos a mover vale para dónde vamos 1 2 y 3 3 de tiempo 1 2 y 3 y ya nos encontramos dentro de la de la hoguera aquí lo que vamos a hacer es esto lo siguiente cuando cogíamos la primera ficha de nieve no lo he hecho porque lo estoy haciendo yo de forma un poco automática pero al entrar en el castillo al coger la piedra invernal y al leer en la nieve al coger la ficha en la nieve vamos a tener que leer unas cartitas así que vamos con la de la piedra invernal hemos recogido la piedra vale esto se me había olvidado porque me he puesto a explicarlo yo en vez de con el juego pero recogemos la piedra el héroe llegó al viejo torreón hacía poco que habían encontrado no muy lejos de aquí la piedra invernal que luego trajeron hasta el torreón el héroe creía que esta piedra mágica era la causante del frío sobrenatural sin embargo hasta entonces todos los intentos por destruirla habían fracasado podría ser que el rey brandur encontrara una solución deja la piedra invernal en la casilla en pequeñas del equipamiento como ya he explicado y te explica cómo recoger objetos vale eso es lo que pasa cuando cogemos una fichita de nieve sacamos la carta de en la nieve esta cartita de aquí y nos la leemos y esto son solamente las hojas de referencia de los efectos que yo os estaba explicando vale nada más no tienen nada más y ahora cuando cuando llegamos al castillo que he llegado con el personaje azul puedo gastar dos puntos de voluntad porque esto se puede hacer en este momento y te explica cómo hacerlo en esta carta el héroe llegó al castillo de riet el corazón del reino y rápidamente se puso a encender un fuego que les permitiera calentarse gastando dos puntos de voluntad por lo que vamos a gastar dos puntos de voluntad de ese personaje ahí está podrás voltear una ficha de fuego para ponerla por su lado ardiendo ahí está con las llamas visibles esta acción opcional no tiene ningún coste y no supone consumir ninguna hora en el marcador de día y ya está el fuego ayudará al equipo más adelante listo pues eso hemos hecho hemos llegado allí ha hecho la la guerrera pues le vamos a hacer con el siguiente personaje que es la maga se mueve con una casilla una casilla que avanza para adelante la guardiana de fuego otra casilla para adelante con su tiempo y ya solamente queda la enana que va a hacer uno y dos se mete aquí uno y dos que ha llegado con siete de tiempo clavado y según el manual nos dice bueno según la historia lo que tenemos que hacer ahora es venir aquí y ir a la segunda parte vale enhorabuena ya habéis completado con éxito la primera parte de la partida introductoria los héroes ya han llegado y ya conocéis las reglas más importantes moverse coger objetos y encender hogueras que es lo que acabamos de hacer vale dejar las fichas de tiempo de todos los héroes en la casilla de amanecer volvemos a poner todas estas fichas aquí para atrás el héroe de mayor nivel yo los he colocado por nivel por lo tanto la de mayor nivel es la guardiana de fuego será la primera en empezar el siguiente día muy bien eso es lo que nos dicen nos venimos aquí preparativos adicionales para la segunda parte de la partida introductoria seguid esto hay que dejar la piedra que hemos conseguido se la vamos a dejar en el castillo luego vamos a colocar la marca x que yo me adelantado y la he puesto aquí en una casilla de mercader después colocar la ficha de frío eterno en la casilla más alejada del marcador de día hay otra casilla por aquí a ver si la puedo sacar ahora acá ahora cuya se me ha vuelto a meter en otra cajetilla hoy dio mío se me está complicando ahora ya está la ficha de frío eterno está acá que la vamos a colocar aquí en la casilla más alejada del marcador de día que es aquella del fondo luego vamos a colocar estrellas estrellitas de estas en el marcador del narrador en el track de la narración de se llama marcador de leyenda en el b en la b en la e en la h en la i y en la n en la i y en la e y cada una de esas fichitas va a corresponder a una de las cartas que vamos a poder leer para avanzar en la historia y que nos cuenten nuevas cositas a ver aquí que cierro esta ficha y trunqui luego la carta de leyenda b1 debe estar visible que es lo que está el marcador ahí coloca un gor en cada una de estas casillas vamos a poner enemigos en las casillas 18 vamos a buscar casillas casilla 18 aquí está la 19 el 18 tiene que estar cerca pues no no está cerca a ver a ver 18 por favor aquí 18 22 vamos a poner 22 aquí es 22 otro gor en el 36 y otro en el 39 que están ambas en la parte del puente de piedra 36 y 39 puente de piedra 36 y 39 y otro junto al puente de madera colgante en la 48 aquí en la 48 muy bien después dejó a un lado del tablero ciertas cartas que ya están separadas colocar el marcador rojo en la casilla 2 de este marcador y este en el 4 ya que estos son los enemigos que van a aparecer aquí y luego dejamos los lados a un lado que ya están y entre las fichas de hielo circuit buscad hay que buscar entre estas fichas de hielo hay unas fichas de hielo por aquí tenemos que buscar tres fichas una que da más una la fuerza a ver si lo puedo conseguir trinqui trinqui una que da más una la fuerza una que da una gema y otra que da más una la fuerza estas tres a ver qué hay que hacer con ellas vale buscad los dos que muestran el punto de fuerza ya que mezclan las tres fichas se mezclan de forma así la barajamos y colócalas en la casilla 41 49 y 64 que están todas junto al río 41 49 están junto al río dice 49 y 64 64 está junto al río pero junto al río aquí lejos allí alejado del mundo muy bien dejad las fichas de hielo restantes en la caja y adelante ya está todo preparado en la siguiente página os explicarán las últimas reglas pasamos a la siguiente paginita el marcador de día nos explica cómo funciona el marcador de día ya os lo explicaré yo ahora que es más rápido y luego nos explica esto hay que hacer esto ahora una vez que se ha hecho esto le le es en voz alta los puntos del 1 al 9 move todos los gores siempre deberéis empezar con el gore en la casilla con el número más bajo así pues ahora el gore de la casilla número 18 será el primero en moverse muy importante en cada casilla no puede haber más de una criatura si en una casilla debería moverse un gore ya hubiera ocupada por otra criatura se la salta vale vamos a mover vamos a mover todos entonces se mueve el de 18 pero mientras no se solapen no nos importa demasiado porque éste se mueve aquí éste se mueve aquí éste se mueve aquí éste se mueve acá y éste se mueve acá porque es importante fijaros que aquí en la 16 y en la 48 primero se mueve éste aquí y luego éste salta porque no se puede quedar aquí tiene que moverse para acá y el orden de los números a la hora de moverse es importante para saber cuál salta cuando son todos la misma criatura no pasa nada porque siempre va a ser un gor lo que se va a quedar delante pero cuando tenemos diferentes criaturas el que salta no es el mismo que el gor vale son otros pueden saltar otros vale después se pone al calor del fuego los héroes que se encuentren en la misma casilla que un fuego encendido o sea se todos porque hemos empezado ahí todos ganan cinco puntos de voluntad este gana 10 este también a 10 este 7 y 5 son 12 y este 7 y 5 también son 12 muy bien y ahora se acorta el día desplazas la ficha de frío eterno que se está de aquí una casilla para atrás se apagan todos los fuegos o sea este fuego se apaga se queda apagado ahí están desplazas el narrador una casilla hacia adelante y ya está y ya estaría vale en el momento en el que avanzamos en narrador adelante que ahora ya podemos seguir quitamos la ficha de estrella que tenemos aquí la devolvemos a la caja y leemos la carta b porque tenía una ficha vale eso indica que hay una carta para leer ahí en el momento en el que el narrador llega y leemos esto el frío que atenazaba la región era insoportable pero uno de los héroes parecía haber encontrado la causa de todo ello y había llevado la piedra invernal hasta el castillo el rey pensó en ello durante un buen tiempo y luego mandó a los héroes en busca de una gema verde tal vez podamos esto vamos a ponerle voz de rey tal vez podamos forjar un arma que nos permita destruir la piedra invernal y acabar con este frío gracial de una vez por todas tarea 1 un héroe deberá llevar la piedra preciosa hasta el castillo antes de que el narrador llegue a la casilla h el narrador es esto la casilla h es esta de acá tenemos que buscar la piedra preciosa la gema esa entre estas tres fichas que es donde estaba para llevársela al castillo antes de que el narrador llegue ya vale la gema se encuentra debajo de esas tres fichas entre tanto muchos campesinos habían abandonado sus granjas y habían acudido a refugiarse al castillo de riet pero las siniestras criaturas también habían salido en tropel de los bosques y las montañas hambrientas y rebosantes de maldad cada vez que una criatura llegue al castillo se coloca en uno de los escudos dorados que hay al lado la leyenda fracasa si se colocan más de los que se pueden colocar aquí a cuatro héroes solamente se puede colocar uno aquí si fuera a entrar un segundo perdemos automáticamente sigue leyendo la carta de leyenda b2 a ver que lo tiro todo así b2 a partir de ahora en su turno un héroe tendrá dos opciones mover o combatir punto tareados para evitar que lleguen demasiadas criaturas al castillo los héroes tendrán que enfrentarse a ellas en este momento recibiréis tres puntos de fuerza entre todos deberéis decidir cómo repartiros si ahora recibimos tres puntos de fuerza para repartir como queramos pues debido a las habilidades que tienen los personajes yo creo que se lo voy a dar toda la enana venga vamos a el enano que se quede para la enana que se quede a repartir y ahora mismo tenemos una habilidad que dice que la leamos en voz alta en la habilidad especial de la enana cada vez que consigas una recompensa al derrotar a un enemigo también recibes un punto de fuerza o sea cada vez que mata a alguien se hace más fuerte luego tenemos a la a la guerrera a ver que lo pongo esta cámara que la vais a ver mejor aquí aquí si combates en una casilla que haya un fuego encendido sumas más dos puntos de fuerza en vez de uno que es lo que te da la la hoguera esto todavía no se ha explicado pero es así después la amaga una vez por ronda de combate después de realizar una tirada podrás voltear un dado a la cara opuesta si combates en grupo puedes voltear el dado de otra persona y por último la guardiana de fuego puedes usar leña para colocar directamente una ficha de fuego en tu tablilla si llevas un fuego contigo tiene el mismo efecto que un fuego que esté sobre el tablero vale directamente empieza el héroe de mayor nivel que ya estaba explicado antes y listo no vamos al lío venga vale así ok a ver yo creo recordar que en algún sitio nos decían yo creo que el que el tramo para hacer dificultad era a partir de la h creo que era no me acuerdo yo exactamente dónde era donde te decía que me tiras la dificultad hay aquí la voluntad de la piedra aquí habrá un momento que nos lo dirá creo yo que habrá un momento que nos lo dirá vale sí yo creo que hay un momento que nos lo va a decir vale perfecto esto lo dejamos por aquí atrás y vamos al vamos al lío le quiero meter esa regla lo que pasa que te dice el juego cuando meterla vale cuando puedes meter esa dificultad extra al juego ya que en la primera partida es raro vale pues vamos al lío como estamos en la misma casilla con todos los héroes el héroe que empieza que es el verde puede hacer automáticamente puede hacer un intercambio si quiere gratis con alguien de los que esté allí como el resto tiene madera y este no tiene madera lo que vamos a hacer es que va a solicitarle una madera le va a solicitar así una madera porque porque este personaje ahora puede utilizar su habilidad pasiva gasta manera dice puede usar leña para colocar directamente una ficha de fuego en su tablilla si llevas fuego contigo tiene el mismo efecto que un fuego que esté sobre otro sobre el tablero vale así que vamos a usar leña para colocar directamente gastamos la leña trinqui trinqui y colocamos una ficha de fuego aquí sobre nuestra mano hemos gastado leña para hacer fuego y estaba lanzando fuego allá donde va va iluminando el camino ok eso nos viene bien porque siempre va a tener bonuses en el ataque se mueve hemos dicho que tenemos que ir derrotando enemigos para que no lleguen al castillo y tenemos que ir a recoger la gema verde así que vamos a ir a por la gema verde que puede estar aquí allí o allí a lo mejor vamos a utilizar este personaje para que ataque a los últimos de la línea mientras que éste va a ir pegándose por acá así que voy a empezar con este uno dos tres y cuatro se va a mover cuatro casillas los tres y cuatro y se queda ahí no puede combatir porque su acción de este turno ha sido moverse el siguiente personaje en turno es la enana la enana queremos que metan buenos golpes entonces nos vamos a meter al que esté más cerca uno y dos este está cerquita así que nos quedamos aquí uno y dos uno y dos siguiente personaje la guardiana la guardia bueno la guerrera la guerrera la podemos ir mandando a que coja otro otro cristal de estos venga pues uno dos y tres yo creo que le podemos pegar ahí bien ahí yo creo que está bien y tres tiempos y ahora le toca a la maga y la maga pues a ver hay que ir hasta allí hasta el fondo igual le podemos acomodar hasta aquí hoy la podemos meter como tiene menos dados de combate dos y tres la vamos a meter aquí con el guerrero uno dos y tres o dos venga no dos vamos a ir destruyendo nos ponemos ahí para que vayan destruyendo vale todos poco a poco ok volvemos seguimos jugando ahora le toca a la guardiana de fuego la guardiana de fuego vamos a aprovechar un turno uno dos tres mira por tres llegamos aquí y nos podemos olvidar un poco de los enemigos hasta que hayamos conseguido de la piedra así que igual sí claro si yo creo que hacer eso 12 no vamos a pensar si yo me muevo levanto esta ficha y si levanto esa ficha me puede fastidiar y hacer que todos mis personajes se muevan cosa que no me interesa por lo tanto vamos a pegar este turno con este personaje aquí vale vamos a pegarle a ver gastamos una acción de combate y como combatimos vamos a ver la fuerza que tiene nuestra nuestra guardiana de fuego empieza la partida con uno de fuerza vale pero suma más uno porque tiene un fuego en su casilla tienes ya dos de fuerza después va a lanzar sus dados cuántos dados va a lanzar va a lanzar dos dados porque dos dados porque su marcador de voluntad está en la línea de los dos dados vale y los enemigos vamos a la casilla de los enemigos y los enemigos que tienen dos de ataque tienen la salud en la línea de dos dados por lo tanto van a tirar los enemigos dos dados vamos a hacer el lanzamiento este lanzamiento a ver qué sale trinqui trinqui de la tirada cada cada conjunto de colores se queda el número más alto vale de forma que la mi guardiana se queda un 3 y el enemigo también se queda un 3 como ambos se han quedado con un 3 simplemente vamos a comparar la fuerza que tienen en el combate normal este enemigo el grompeste tiene dos de fuerza y el mío tiene dos de fuerza también uno por lo suyo solo y otro por por la hoguera por lo tanto no se hacen nada puedo gastar otro tiempo para seguir combatiendo gastamos otro tiempo o sea la diferencia de ataque ha sido cero pues no se hacen daño volvemos a hacer lo mismo lanzando los dados tracatrunqui vale esta vez ha sacado la guardiana mía a ver dónde lo puedo poner yo y yo creo que a ver si lo podéis ver mejor aquí ahí igual bueno la guardiana aquí así trinqui trin la guardiana ha sacado un 6 más 2 son 8 y el otro personaje ha sacado 5 más 2 son 7 le hacemos 1 podemos volver a combatir gastando otro tiempo gastamos otro tiempo ok venimos aquí volvemos a lanzar esta vez el enemigo ha sacado 6 yo he sacado un doble 1 o sea una caca de la vaca yo tengo fuerza 3 y el enemigo tiene fuerza 3 o sea 2 más 6 8 total que me hace 5 y me hace 5 a mí 5 puntos de voluntad que pierdo 1 2 3 4 5 me quedo como casi al inicio de la partida y vamos a gastar otro punto vale igual sí igual no ahora qué pasa como este personaje ha gastado tiempo los 7 10 los 7 tiempos que puede puede gastar si quiere voluntad para hacer otras tres acciones por cada acción extra que quiera hacer yo puedo pagar dos de voluntad y hacer otra acción vale o seguir combatiendo en este caso estoy bastante mal y prefiero no combatir estoy viendo que esto está siendo un fracaso así que pasamos y ya no hacemos nada más ese personaje se queda ahí y listo vamos a ir con el siguiente personaje que es la azul la azul combate contra puede combatir contra este gorro pero hemos visto que esto está está difícil está bastante difícil así que lo que voy a hacer es ya lo voy a dejar el combate para luego me voy a mover 1 y 2 1 y 2 y vamos a levantar esta primero se levanta la ficha de hielo esta que conseguimos uno más de fuerza a ver si se ve por aquí uno más de fuerza a ver ahí está por lo tanto sumamos en la tablilla de este personaje uno más de fuerza y luego levantamos la ficha esta esta ficha lo que hace es que todos los personajes se muevan hacia la dirección que marca por lo tanto la enana se mueve para aquí la maga se mueve para atrás y este personaje también se mueve hacia atrás lo que me esperaba antes que no quería que pasara básicamente muy bien ahora vamos a por a por el siguiente personaje la maga pues la maga ahora está en tierra de nadie pues lo que quiero es que combata y como he visto que es difícil que combata en grupo la voy a poner aquí vale para que moviendo solamente uno después la enana pueda venir y ayudar viene la enana se mueve uno se mete aquí gasta un tiempo y ya está no puede hacer más le vuelve a tocar perdón me he saltado a la guardiana la guardiana no puede hacer acciones porque no le quedan día y no quiero gastar voluntad por lo tanto se va a descansar ya y como es la primera que va a descansar se pone en la casilla del gallo para decir que es la primera persona que va a jugar en la siguiente ronda muy bien ahora sí se ha movido este personaje y le toca otra vez a la guardiana está ahora está recogido cosas queremos ir a por aquella ficha de allí así que podemos mover hasta dos espacios se puede mover 1 2 1 2 sin consumir pero quiero gastar dos espacios más para llegar aquí para poder acabar ahí por lo tanto me muevo 1 2 3 4 pero pierde cuatro puntos de voluntad 1 2 3 y 4 vale volvemos aquí ahora desvelamos la ficha verde lo primero ficha verde ha tocado la gema por lo tanto descartamos esto y recogemos la ficha de la gema está de aquí y se la ponemos en la zona de gemas y plantas que tienen el tablero este personaje muy bien y ahora levantamos la ficha de nieve una ficha de nieve que le da más uno de fuerza a nuestro personaje pues le sumamos más uno de fuerza al personaje otra vez ya tiene tres de fuerza y listo ese personaje ya hecho por hoy muy bien turno para la maga la maga ya está aquí entonces puede hacer combate ahora invoca combate puede combatir ella sola o puede sumarse toda la gente que esté en la misma casilla por lo tanto vamos a sumarle el combate de la enana para ello gastamos el tiempo de la maga que va a combatir y la enana que también va a combatir los dos para adelante tragatrunki muy bien y ahora como lanzamos los dados pues cogemos los dados que tira la maga que es un un dado para que lo veáis aquí es un dado siempre tiene un dado cogemos su dado de la enana cogemos dos dados porque tiene la voluntad ahí dos dados y del enemigo vamos a recoger dos dados también los dados que los tengo ya aquí estos vienen para aquí aquí y si hace exactamente lo mismo simplemente que vamos a sumar el poder de todos los de todos los dos personajes juntos vale entonces que tenemos aquí pues mira la enana ha sacado un 6 el enemigo ha sacado un 4 y la hechicera ha sacado un 2 pero la maga pues tiene una habilidad que le puede dar la vuelta al dado por lo tanto esto es un 5 en los enemigos en el modo avanzado en realidad sumarían sus resultados iguales o sea 4 más 4 sería 8 pero en la partida básica esto todavía no se aplica vale así que solamente se juega con un 4 el de momento solamente es un 4 así que tenemos aquí 11 de daño más los 4 de daño que tiene la enana que son ya 15 más uno de daño que tiene la maga son 16 contra 6 por lo tanto le hacemos 10 de daño 10 de daño a este grupo como se llama 10 de daño tiene 4 de vida le reducimos a 0 nos lo cargamos qué pasa con esto cuando se muere uno de estos se viene a este lugar de aquí y hace avanzar 1 la trama vale pero luego nos da un beneficio en este caso 2 de de voluntad que podemos repartir como queramos entre los personajes como la maga no tiene beneficios al recibir voluntad simplemente más aguante se los voy a dar a la enana porque porque la enana gana 2 y cada vez que gana alguna recompensa de matar a un enemigo sube también 1 de fuerza por lo tanto ya tiene 5 de fuerza cosa que nos interesa muchísimo muy bien pues hemos activado el ataque con la con la maga y ahora nos vamos a ir otra vez con la guardiana de fuego como hemos visto que es complicado que se pegue bueno esta no va a seguir pegando aquí pero su día acabado no puede seguir jugando vale está ahí ya no puede seguir jugando le saltamos el turno enana la enana se puede mover se puede mover y vamos a ir hacia hacia dónde vamos hacia este personaje o hacia aquellos hacia estos igual no no venga vamos hacia allí uno y dos nos metemos ahí uno y dos le vuelve a tocar a la guerrera la guerrera ya ha recogido la gema preciosa queremos volver así que uno dos tres y cuatro a no perdón que tiene la gema y vamos a gastar dos puntos de voluntad en gastamos dos puntos de voluntad para avanzar uno ahí está le bajamos los dos puntos de voluntad a este personaje y ahora vamos con la ficha que le ha tocado y la ficha es que sale una ventisca y hay que avanzar en dirección de la ventisca todos los personajes este para atrás este para atrás este para aquí ese cada día se aleja más y este hacia aquí pues nada aquí ya sabemos que no tenemos una gema porque la gema la hemos conseguido ya ya no nos interesa ir ahí muy bien la maga le queda tiempo uno dos tres de tiempo todavía sin gastar voluntad nos vamos a meter uno y dos nos metemos aquí para combatir aquí creo yo uno y dos vale luego le toca a la guardiana de fuego que no puede hacer nada después le toca a la enana que se mueve con uno aquí tiki trinki la guerrera que no puede hacer nada descansa por el día de hoy no hace nada más y ahora le toca a la maga que la maga va a combatir pero la enana también va a combatir lo que pasa que la enana a ver que lo veis desde aquí no la enana como tiene que entrar ya en esta franja va a perder dos puntos de voluntad es de dos puntitos de voluntad aquí y ya está y gastamos el tiempo de los dos personajes y la guardiana de fuego no puede combatir de forma que vamos a combatir enana contra gol marcamos la salud del enemigo con la fuerza del enemigo y lanzamos los dadetes a ver aquí que se vean aquí ahí está ha sacado la enana ha sacado un 6 un enemigo ha sacado el 5 y otra vez puedo cambiar el 2 por un 5 de forma que tenemos 11 más 5 16 más 1 17 de fuerza pero como estamos en la casilla de la guardiana de fuego que lleva fuego en la mano nos da más uno por cada personaje que esté en combate por lo tanto más 2 ya son 17 y el enemigo tiene 2 más 5 7 le hacemos 10 de daño como sólo tienen 4 de salud se va la fruta ok este enemigo muere trumu trinky avanza el narrador tenemos que leer la casilla de porque hemos cogido una ficha de estrella pero nos vamos a repartir la recompensa que de nuevo se la voy a dar a la enana trinky trinky para que gane otro de fuerza y vamos a leer la de a ver qué pasa vamos a ver aquí va una voluntad malévola impulsaba a las criaturas a partir de ahora se aplica la siguiente norma a todas las criaturas cuando una criatura lucha en combate los dados con el mismo resultado se suman este efecto no se aplica a las criaturas o sea eso no se aplica las criaturas pero no a los héroes cuando los héroes venían de lugares muy distintos sabían que les resultaría más fácil derrotar a las criaturas si luchaban juntos si varios héroes en la misma casilla que una criatura pueden combatir en grupo de este modo serán mucho más fuertes cuando lo cuando lo hagáis le dicen voz alta la carta combatir en grupo bueno yo ya he combatido en grupo ya os lo he explicado daba igual esperar ahora o hacerlo un poco antes porque la carta ya estaba ahí apartada para que pasaran estas cosas bueno y vamos al lío pues ha avanzado eso sin más ha pasado eso y ya está y ahora le toca a la guardiana que no puede hacer nada la inana que ya va a descansar se vuelve a su marcador de día y otra vez le toca a la guardiana o sea a la guerrera la guerrera que está descansada no puede hacer nada y la maga también va a descansar en el momento en el que descansan todos los personajes se sigue esta secuencia que hay aquí primera secuencia todos los gores se mueven una casilla en la dirección de las flechitas como hemos explicado antes este entra aquí este entra aquí vale ya no hay más gores perfecto luego no hay más enemigos triqui triqui pero el fuego da cinco de voluntad a todos los personajes que estén en una casilla con fuego recordamos que la guardiana del fuego tiene fuego encima por lo tanto la enana gana cinco uno dos tres cuatro cinco la maga gana cinco uno dos tres cuatro cinco y la guardiana de fuego también gana cinco uno dos tres cuatro cinco después se avanza uno la ficha de hielo hacia atrás traca trinky y luego se apagan todos los fuegos el fuego que tiene la guardiana en su casilla también se apaga así por último se avanza el narrador una casilla y como tiene una estrella hay que leer la carta y vamos a ello colocado un gor en la casilla número 15 a ver a ver que salen más enemigos en la casilla número 15 hay que colocar un gorro que estaba por acá creo que es la que estamos pisando no a ver no esta no es 15 15 15 dónde estás y aquí está la 14 aquí está la 16 dónde está la 15 no la veo ha desaparecido del mapa la 15 a ver en la esquina superior izquierda juega aquí atrás ahí arriba está fíjate dónde está la 15 luego 44 en el centro a la derecha 44 aquí donde está la guerrera perfecto corrían rumores de que los temibles wargos volvían a merodear por la región colocar un wargord en la casilla 50 y 51 56 y 24 1 2 y 3 se encuentran la 51 y 56 en el bosque arriba 51 y 56 aquí 1 51 56 y en el 24 que está en el bajo aquí en el bosque abajo en la caseta esta los huargos se mueven después de que todos los gor se hayan movido como indica el símbolo en la casilla de amanecer vale el símbolo de huargos aparece dos veces por lo tanto se mueven dos veces los huargos vale un héroe deberá dejar una piedra preciosa en el castillo antes de que el narrador llegue a la letra h vale ese es el objetivo recordadlo perfecto pues listo vamos a ver pequeño impas que es de tu partida diaria del dolor bueno alguna voy subiendo poco a poco pero es que si no juego todos los días pues no se puede no se puede no se puede hacer a ver vamos a hacer una cosa aquí que aquí me ha salido creo que esto le puedo quitar zoom un poquito un poquito de zoom le puedo quitar que me siento que estoy como comido por la cámara así un poquitín un poquitín un poquitín 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 así así perfecto vale hemos leído la carta seguimos con nuestro turno empieza un nuevo día quien empieza el personaje que está en la casilla del gallo o sea se aquí así que este personaje que es el verde la guardiana del fuego es la que va a empezar su turno vale tenemos que ir allí pero queremos matar bichos porque hay muchos bichos o sea que vamos a matar bichos sí o sí y luego este personaje va a correr como si no hubiera un mañana así que invocamos combate aquí van a combatir los tres personajes a la vez por lo tanto bueno yo creo que con dos ya le reventamos así que con que combata yo creo que la guerrera que tiene ya seis de fuerza y con eso ya va a reventar es suficiente la enana pues estos dos avanzan una casilla vamos a combatir con personaje verde y personaje amarillo el personaje verde lanza dos dados porque su tablilla está en dos dados y el amarillo ahora tira tres porque su disco está en el nivel de tres vale vamos al lío vamos a lanzar ponemos la vida del enemigo y lanzamos el labete ahí va pues tenemos seis que ha sacado la guardiana de fuego dos que ha sacado nuestro personaje ya van ocho y luego tenemos más seis de nuestra enana ocho más seis son catorce más un puntito de por aquí quince vale quince contra dos y cinco que son siete pues le hacemos ocho de daño como tiene cuatro lo reventamos lo reventamos lo colocamos aquí avanza uno el narrador y después de avanzar uno el narrador repartimos las mejoras tiene dos de de voluntad por lo tanto le voy a dar como siempre quiero chetar a la enana le vamos a dar sí o sí a la a la enana un punto de voluntad para que suba uno de fuerza y le voy a dar un punto a la guardiana de fuego para que intente coger tres dados de combate vale porque está a punto de subir aquí al subirle en un punto más ya va a llegar aquí quiero aprovechar mucho la habilidad pasiva de aquel así que así va a ir vale le toca siguiente personaje amarillo la enana se va a mover y como queremos seguir matando bichos nos vamos a acercar a los que están más cerca del castillo creo yo que es mejor así que uno dos y tres nos vamos a colocar aquí gasta tres de tiempo uno dos y tres listo le toca a esta que va a correr como si no hubiera mañana uno dos tres cuatro cinco seis siete va a gastar siete tiempos en azul uno dos tres cuatro cinco seis siete perfecto azul justo hasta el final siete y voy a gastar dos puntos de voluntad ya que estoy allí dos puntos de voluntad para encender el fuego vale para encender el fuego y así gana gana cinco después así que le renta muy bien se ha movido hasta allí este personaje es el que lleva la gema por lo tanto la suelta aquí y simplemente tenemos que avanzar hasta que llegue la letra H en el medidor de narración en el marcador de leyenda muy bien vamos con la maga la maga se va a mover ella sola no va a hacer nada en ningún sitio así que uno dos y tres nos movemos aquí para combatir también después la guardiana de fuego va a gastar dos puntos de voluntad para encender el fuego que tiene en su mano vale así esto es gratuito y ahora se va a mover uno dos y tres también y tres también no se va a meter aquí yo creo que la voy a meter aquí para que venga a combatir aquí y luego ya movemos a algún personaje lo movemos hacia allí o algo lo importante es que la gema ya está en su sitio entonces ahora una vez que la gema ya está en su sitio lo que queremos es combatir muy bien me voy a mover ahí con una que es lo que he gastado perfecto vale el siguiente este es el segundo movimiento perdón no es el primero es el segundo el segundo el segundo ok después de la esta vamos con la enana la enana va a atacar aquí invoca combate con este entonces avanzamos estos dos invocamos combate enana y maga por lo tanto quito los verdes aquí añadimos esto y lanzamos todos estos dados trinqui trinqui bueno el enemigo buff como ha sacado ok tenemos 7 de fuerza más 3 son 10 más 6 que le damos la vuelta a este por la habilidad de la maga son 10 más 6 son 16 más 1 17 contra 6 y 2 son 9 o sea que más de 4 lo hacemos porque tienen 4 de salud lo reventamos se viene aquí lo reventamos lo mismo le voy a dar a este un punto de aquí y otro aquí y este aquí para que la enana gane fuerza y avanzamos la narración un punto muy bien le toca a la guerrera la guerrera ha puesto ahí ha encendido el fuego ha hecho maravillas pero no le queda casi movimiento así que se va a quedar ahí va a descansar para el día siguiente ser la primera en hacer cosas después la maga la maga ahora se puede mover 1 2 y 3 1 2 y y 3 pues si me muevo hasta ahí no merece mucho la pena porque me gastaría todo el tiempo luego podría gastar voluntad para atacar un viaje y bueno si nos lo cargamos no venga va así 3 1 2 y 3 y luego si quiero combatir gasto voluntad que no pasa nada le toca a la guardiana va a invocar combate un combate la guardiana o sea la maga también se mete en el combate pierde 2 puntitos de voluntad y lanzamos los dados 2 que tiene la guardiana de fuego con la salud actual y con los enemigos que este enemigo tiene 4 de vida vamos al lío ahí ha salido bueno tirada maravillosa tirada maravillosa entre comillas tengo un 1 al que le voy a dar la vuelta para que sea un 6 otro 6 que ha sacado la maga ya son 12 y el enemigo ha sacado un 6 que 6 y 6 son 8 6 y 2 son 8 yo tengo 12 ya le estoy haciendo 4 puntos de daño si encima le sumo el fuego y el poder que tiene cada uno de estos personajes le hago más de 4 por lo tanto se muere se viene aquí que abanza la narración a la H ahora la leeremos y nos repartimos 2 puntos de voluntad que van a ir para la para la guardiana de fuego porque utiliza voluntad para encender el fuego que tiene en la mano muy bien vamos a leer letra H si en este momento no hay ninguna piedra preciosa en el castillo hay piedra preciosa en el castillo así que todo bien leemos lo siguiente los herreros del castillo se pusieron rápidamente manos a la obra y forjaron un hacha con una hoja diamantada cuesta eh diamantita diamantina con un diamante una hoja con un diamante pero aún así nadie logró causar la más mínima mella en la piedra invernal de hecho todos ellos que lo intentaron acabaron convertidos en hielo la piedra se estaba defendiendo colocad la figura de Tranuk vamos a buscar a Tranuk Tranuk este es Tranuk vale aquí tenemos a a Tranuk el conquistador Tranuk en la casilla 35 35 aquí 35 debajo a la izquierda nueva regla si Tranuk se encuentra en la misma casilla que una criatura aportará dos puntos adicionales de fuerza al combate importante ahora aparte de moverse y combatir un héroe también podrá elegir la acción mover a Tranuk esta acción cuesta una hora en el marcador de día y permite mover a Tranuk hasta cuatro casillas que se puede realizar varias veces en el mismo turno por ejemplo usando dos horas le permite mover hasta ocho casillas a Tranuk después le tocará al siguiente héroe Tranuk no puede desvelar fichas de ningún tipo vale es un NPC que no levanta que no levanta fichas ok pues bueno vamos bien vamos bien vamos bene muy bien aquí ha salido Tranuk pues seguimos pegándonos derechas vamos a ver para donde vamos con quien me había quedado con que personaje me había quedado habíamos combatido aquí con la hechicera de fuego ok por lo tanto le toca a la enana la enana le queda poco tiempo yo a la enana la voy a meter aquí uno y dos uno y dos y ya así entra en el castillo muy bien le toca a la hechicera la hechicera va a descansar y le toca a la guardiana de fuego que también va a descansar porque no porque así como tiene fuego ya en la mano se queda con ese personaje no hacemos nada más este turno y así los enemigos se acercan a nosotros en vez de ir nosotros a ellos descansar para siempre no quiero hacer más cosas en el día de hoy y la enana lo mismo el primero en descansar ha sido el azul pues se acaba el día hay que seguir este razonamiento de aquí vale primero se mueven los gorgs el gorgs es este este y ya no quedan más gorgs después se mueven los wargors los wargors se mueve uno aquí otro aquí otro aquí y como no hay de estos no se mueven estos pero estos se vuelven a mover o sea que este entra aquí este entra aquí y este entra aquí en esta casilla perfecto el fuego todos los que estén en fuego ganan 5 de voluntad todos los personajes están en fuego por lo tanto todos ganan 5 de voluntad la enana solamente puede ganar uno porque estaban 19 aquí 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5 todos superados perfecto una vez hecho eso avanza la piedra invernal se apagan todos los fuegos o sea este fuego se va a apagar el fuego de la mano de la guardiana se va a apagar y avanza en la narración una casilla vamos aquí y leemos la letra muy bien vamos a ver los héroes recibieron un mensaje de melkar el sumo sacerdote del bosque vigilante queridos amigos me temo que tengo malas noticias la gran arquera chada también ha sucumbido al frío eterno pero antes de caer presa del sueño gélido dijo que habría que llevar a la piedra invernal a los enanos escudo son expertos en piedras y minerales de todo tipo y puede que encuentren una forma de destruir esa maldita roca os ruego que llevéis la piedra invernal hasta su mina objetivo de la leyenda debéis llevar la piedra invernal hasta la mina de los enanos escudo en la casilla 71 aquí antes de que el narrador llegue a la letra n del marcador de leyenda si la piedra invernal se encuentra en la casilla 71 la leyenda terminará de inmediato y el narrador traslada en ese momento se traslada a la letra n seguid leyendo la carta i2 ok mientras los héroes trazaban la mejor ruta para llegar a la mina de los enanos escudo una extraña figura surgió de entre las sombras de la ladera parecía tener rasgos de bestia humana y humano a la vez sin duda acudía a la llamada de la piedra invernal colocad la figura de mirk en la casilla 43 delante de la mina de los enanos vamos a por mirk aquí tenemos a mirk aquí delante de la mina de los enanos tarea 3 los enanos deben derrotar a mirk hasta que no se derrote a mirk no se podrá entrar en la casilla 71 es que me ponga un poco más para aquí para no estar tan pegado a la cámara un poco más y me meto ahí el mirk tiene 6 puntos de voluntad no existen cubos en el juego para poder marcar esto y tienes que tener la carta siempre cerca entonces yo lo que hago es utilizar estos marcadores que se utilizan para marcar la fuerza de grupo que yo no los uso nunca porque voy sumando uno a uno y lo voy sumando todo encima lo utilizo para marcar la fuerza sus puntos de fuerza perdón 6 puntos de voluntad así y tiene 20 puntos de fuerza porque tiene dependiendo del número de héroes en la partida tiene más o menos fuerza en este caso hay 4 heroínas por lo tanto 20 puntos de fuerza que que tiene el bicho derrotar a mirmak no aporta ninguna recompensa pero el narrador tampoco avanza ninguna casilla importante como este bicho no está en este track de aquí tampoco se mueve se queda donde está siempre vale opcional si ya habéis jugado varias veces a andor podéis leer la carta la voluntad de la piedra para aumentar la dificultad de la leyenda lo que os estaba diciendo yo antes si no tenéis demasiada experiencia en el juego es mejor que ignoréis esta carta yo como he jugado ya esta partida vamos a darle un poco de emoción y vamos a jugarlo con la voluntad de la piedra que es lo que dice que tenemos que añadir si ya hemos jugado anteriormente así que vamos a leer que dice aquí surgieron más criaturas de no ser por los héroes de andor el castillo habría caído hace mucho tiempo colocad un gore en la casilla 19 y otro en el 36 19 19 a ver a ver que están en el centro si si pero ay en el centro pero donde estás 19 por favor no te encuentro esto es lo peor lo de tener que estar buscando las las fichas 19 pues en el centro en el centro no está en la 19 eso el centro no es y en la 36 36 aquí la 36 y está en el centro un wargorg en la casilla 28 y 39 junto al puente de piedra aquí 28 y 39 aquí los héroes también sabían que no sería nada fácil llevar la piedra hasta los enanos seguro que se defendería cada vez que se mueva en una casilla el héroe que transporte la piedra invernal deberá perderá un número de puntos de voluntad que varía en función del número de héroes en la partida con cuatro héroes cada casilla cada vez que hagamos una acción de movimiento con un personaje va a perder tres puntos de voluntad vale importante esto hay que dejarlo aquí para que se vea y luego ya la única cosa que nos queda por leer es el final de la partida muy bien pues vamos tu del iote vamos al liote en el turno de quien estábamos en el de azul porque están todos descansados vale vamos al azul azul vale pues azul tenemos que llevar la piedra hasta allí pero claro hay que derrotar los bichos de aquí antes de movernos hasta allí de forma que primero vamos a pegar con estos todo lo que haya cerca y luego ya nos llevamos la piedra de camino de paso por lo pronto vamos a a ponerle al al azul vamos a hacer que coja la la piedra vale aquí piedra porque bueno pues aunque tengamos que luchar con todo el mundo allí pues vamos a ir con ese personaje da igual a quien le pongamos realmente el objeto muy bien vale pues vamos a hacer movernos uno con el azul aquí para ir a derrotar a este avanzamos uno en el tiempo y le toca al siguiente personaje que es este no tiene esos dados aquí que es la maga la maga va a invocar combate aquí por lo tanto está con la verde las dos avanzan uno trinky trunky y vamos a combatir vamos a combatir con tres dados que tiene la verde uno que tiene este y los goros los goros tienen fuerza dos pero tienen salud seis vale hay que hacerles por lo menos seis de daño en una tirada vamos al río a ver uy el dadete ahí vamos bueno a ver tenemos un cuatro que ha sacado la maga un cinco que ha sacado la otra pero podemos voltear este a un seis perfecto ya van diez puntos de aquí el enemigo lleva seis de fuerza por lo tanto podemos anular bueno da igual diez más dos que tenemos son doce contra siete le hacemos cinco a uno le dejamos me cago en perdón a uno le dejamos qué pena tenemos que volver a combatir vamos a volver a combatir yo voy a gastar con los dos prefiero asegurar la tirada y a nada que le saquemos un punto más que es muy fácil ahora pues ya lo vencemos ok pues el enemigo ha sacado siete y hemos sacado con el poder de la hechicera esto es un seis ya son diez y con un punto que le hagamos le hemos matado así que es suficiente eso sí este se viene para acá avanza uno esto no podemos matar más de no podemos matar más de dos o sea que tenemos que matar ese y este para que no entren aquí y estos personajes ya que se vengan para el fondo igual habría sido estúpido matar y todo porque no nos va a dar el tiempo vale y nos da de recompensa más uno de fuerza o cuatro de voluntad como están bien de voluntad nuestros personajes lo que vamos a hacer es darle uno de fuerza a este personaje que tiene más dados que si en un momento ataca en soledad pues por lo menos que ataque un poquito más un poquito más fuerte vale yo lo veo lo veo correcto así voy a dejar esto aquí que me estaba molestando y vamos al lío ok pues ahora le toca a la a la guardiana de fuego que va a gastar dos puntos de voluntad para para eh convertir esto en llamas le va a dar llamas vale y ahora se va a mover se va a mover hasta donde se va a mover quiero que se mueva uno dos tres bueno que tiene que ir por abajo que aquí no se puede uno dos tres por aquí tres para ya entrar a combatir con este personaje a ver cada vez que se mueva a una casilla cada vez que se mueva a una casilla o sea o sea por cada casilla perdemos tres puntos de voluntad es lo que quiere decir yo creo que sí entonces perdón uno dos tres como como sea así lo de la piedra entonces la vamos a liar para que tarda así que me voy a mover los tres pero me voy a mover aquí los tres para poder cogerle la piedra que habíamos dicho que había que transportar porque ahora a partir de ahora cada vez que me mueva una casilla vamos a vamos a perder salud y no nos interesa vale entonces claro no me acordaba de la regla de la salud así que hacemos un poquito de rewin y hacemos que ese personaje no había cogido la la piedra porque era estúpido cogerla si no íbamos a ir hacia el momento que íbamos a hacer rewin ya sé que no le gustan los rewines pero es lo que hay vale vamos con el siguiente personaje que no se puede estar aquí a todo le toca a la enana la enana va a venirse con la guerrera para combatir en esa esquina y ahí vamos a combatir a matar a ese guerr porque como no lo matemos nos va a reventar así que vamos a ver la enana lanza tres dados con los yo creo que la enana sola la enana sola sin necesidad de de activar al otro para que tenga más tiempo ahí la enana sola porque tiene mucha fuerza por sí sola así que lanzamos los dados y listo que ha salido la enana ha sacado un 6 y el enemigo ha sacado un doble 3 por lo tanto tiene 6 de fuerza más 2 8 contra 6 más 8 que tiene el personaje 14 una brutalidad le hago más de 4 a ese bicho por lo tanto este se muere y para adelante y no puede ganar más de esto pero como gana recompensa se sube uno de fuerza extra muy bien muy bien vamos con la guerrera la guerrera yo creo que lo mejor es que se mueva hacia aquí pues voy a ponerme como en caminito ¿no? 1 2 3 4 5 6 yo creo que lo podemos hacer yo creo que sí aquí se queda justo en 7 ahí al fondo la guerrera así que bien le toca a la maga que la maga igual la ponemos aquí para que esté más en caminito digamos le toca a la guardiana de fuego que se va a mover 1 2 3 de momento habría perdido 3 por 3 o 9 2 3 4 5 6 7 8 9 me la voy a jugar perdería sí mira 1 2 y 3 no puedo hacer pero me puedo mover 2 casillas más 1 y 2 casillas más pierde 6 2 3 4 5 6 nos quedamos a 1 con este personaje pero no me importa entonces nos hemos movido 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 justo 7 casillas nos quedamos aquí con este y le va a dar la piedra al otro personaje ¿vale? así vale le toca a la enana de nuevo la enana va a venir aquí a reventar cabezas se va a mover 1 y 2 1 y 2 ahí está le voy a gastar otro porque en el combate de antes no le he movido otro porque soy imbécil muy bien vamos a ver le toca a la a la guerrera guerrera ¿quiere activar combate aquí? no no le interesa se va a mover una casilla para pegarse con el bicho este pero pierde 3 de voluntad 1 2 y 3 ¿vale? perdemos 3 de voluntad no pasa nada le toca a la maga la maga se va a mover 1 2 y 3 se queda ya aquí dentro 1 2 y 3 en la casilla que nos interesa le toca a la guardiana de fuego se va a mover una casilla perdiendo 2 de voluntad no puede se va a tener que quedar aquí por narices se va a tener que quedar aquí por narices vale se va a tener que quedar aquí por narices pues no pasa nada vale no pasa nada perfecto entonces la dejo ahí y que descanse y la verde es la primera en empezar el siguiente turno le toca al amarillo el amarillo va a pegar ahí un palizote le subo el tiempo para que no se me olvide y mete ahí el palizote a ese wargog el wargog tiene 6 de vida ahí tiramos los dados ahora hemos sacado un 6 contra un 4 entonces el enemigo son 6 pero yo soy 6 más 9 son 15 de daño así que le hacemos más de 6 por lo tanto se va la fruti se muere este wargog que avanza aquí 1 trancatrunqui y ganamos de recompensa o 4 de voluntad o 1 de fuerza pues queremos 1 de fuerza claro que sí muy bien ahora le toca a la caballera esta que va a gastarse 2 de voluntad para poder utilizar la ficha que tiene de madera la descarta y crea un fuegote en su zona aquí tengo dudas de cuando si usa el fuego si tiene que gastar los 2 de voluntad o no creo que no pero bueno lo gasto y ya está vamos a hacerlo bajar con el juego luego le toca y ya está hace eso y se va a descansar ya para el día siguiente y ya no hace más a la maga que está ahí se va a descansar para el día siguiente y ya no hace más que me da igual que lo hubiera hecho la maga mira pues igual lo podríamos haber hecho con la maga en caso de que tal pero bueno me da igual ahí sí se queda y luego le toca otra vez a la verde que ya no puede le toca a este que le quedan dos puntos de movimiento uno dos tres cuatro cinco seis siete me puedo mover tres vamos a movernos tres a ver por dónde vamos antes yo creo que atajamos por aquí fíjate uno dos tres uno dos tres no es lo mismo uno dos tres que no podemos mover más nos quedamos ahí uno dos y tres perdiendo dos puntos de voluntad importante porque hemos gastado más tiempo del que debiéramos y ya vamos a descansar como vamos a descansar tenemos que activar la hora de tiempo muy buenas juegos willy qué tal qué tal va todo vamos con ello empezamos se mueven los gorgs uno para acá este otro gorg se mueve para acá este otro gorg se mete para aquí como hay un war gorg se lo salta y se mete aquí vale importante ahora van los war gorgs como hay varios si hay que mirar la numeración de las casillas primero se mueve este que se mueve hacia aquí uno luego este se mueve hacia aquí uno pero este le salta le salta y se mete aquí luego viene este aquí uno y ahora se vuelven a mover los war gorgs porque salen dos veces vale este se mueve aquí este se mueve aquí y este se mueve aquí ya no hace nada más ahora todos los personajes que estén en una casilla con fuego ganan cinco puntos de voluntad por lo tanto todos menos la enana ganan puntos de voluntad cinco vamos a ello uno dos tres cuatro cinco este no puede más uno dos tres cuatro cinco y ahora se apagan todos los fuegos este fuego se apaga este fuego se apaga pero tenemos una hoguera ahí que ya se puede activar cuando queramos muy bien se avanza esto la ficha de tiempo se apagan todos los fuegos he dicho y esto avanza uno muy bien tenemos una ronda una sola ronda para matar a este bicho o hemos perdido básicamente básicamente así que vamos al lío venga empieza el personaje verde la guardiana la guardiana lo que va a hacer lo primero es va a perder dos puntos de voluntad a propósito no no va a perder dos puntos de voluntad se va a meter con una acción dentro de esta casilla y listo luego le toca a la enana la enana se va a mover uno, dos, tres, cuatro casillas ya está cuatro de tiempo y se mete aquí y como tiene mucha voluntad pues esta no vamos con la guardiana la guardiana sí como tiene mucha voluntad la enana va a gastar dos de voluntad uno y dos para darle la vuelta a la ficha de fuego y así activar el fuego y ahora vamos a activar un combate con la guerrera que es el turno de la guerrera como estamos todos los personajes allí y queremos combatir con todos porque tenemos que superar una fuerza de 20 que es mucho vamos a mover los tiempos de todos los personajes uno para adelante y activamos un combate con todos los dados que tengamos la guerrera tira tres dados en su nivel la maga tira uno la guardiana de fuego solo tira uno porque ha perdido puntos de voluntad y la enana sigue tirando todos sus dados ¿vale? el bicho este tiene una fuerza de dos dados de dos dados rojos ¿vale? así que cogemos esto y al lío vamos a ver a ver que ha salido por aquí tenemos del personaje amarillo tenemos un 5 por ahí ahí está del personaje verde sacamos un 5 los otros 3 fuera del personaje morado sacamos un 4 y del personaje verde sacamos un 1 que con la habilidad de la maga le damos la vuelta y lo convertimos en un 6 el enemigo ha sacado un 6 en su ataque con una fuerza de 6 de 20 tiene un 26 que tenemos que superar así que tenemos 6 10 20 clavado y el daño que le vamos a hacer es el extra que tenemos ¿cuánto extra tenemos? como tenemos una casilla de fuego encendida cada personaje otorga más uno al combate por lo tanto ya le hacemos 4 de daño la habilidad de la guerrera hace que sumimos uno más por si hay una hoguera encendida en vez de uno suma dos por lo tanto ya le estamos haciendo 5 de daño luego la enana suma 10 al daño ya van 15 de daño extra la guerrera suma otros 3 18 la maga 19 y la guardiana de fuego 21 en total tiene 6 puntos de daño este bicho así que nos lo sumamos entero si hubiera tenido 20 de vida también nos lo habríamos cargado entero ¡Hala! ¡Apastar! ¡Apastar! ¡Se murió! y este hace avanzar la leyenda también ¿vale? no se muere aquí se pone aquí vale como tenemos la piedra invernal ahí pues vamos bien entonces espera hace avanzar la leyenda importante porque como haga avanzar la leyenda tendríamos que haber combatido con un personaje menos con el azul tendría que haber avanzado y no tendría que haber combatido que con la pedazo tirada que hemos tirado nos daba igual esta es la duda que tengo yo ahora un segundo era avanza normal a ver a ver a ver a ver pero el narrador tampoco avanza la casilla vale no aporta experiencia pero no avanza la casilla vale al matar al bicho ese no pasa nada perfecto si no tendría que haber avanzado primero con la guerrera y luchar con unos dados menos que tampoco habría influido demasiado pero bueno no pasa nada porque no avanza el narrador nos vuelve a tocar hemos activado combate con la guerrera así que vamos con la maga la maga coge la piedra de la guerrera que se encuentra aquí se la coge gratis y se mueve una casilla en el momento en el que tenemos ya la piedra que la dejamos aquí en la casilla de los enanos avanzamos automáticamente el narrador a la n aquí y leemos la casilla n vamos a ver que nos cuenta la n n n n aquí n vamos a ver la leyenda tiene un final feliz si la piedra invernal se encuentra en la casilla 71 que así es y habéis logrado defender el castillo perfecto el castillo está intacto no ha entrado nadie ni cristo no se ha derrotado los héroes de andor lo habían conseguido la piedra invernal ya estaba en manos de los enanos escudo estos les recibieron con las estos le recibieron con una cerveza de malta caliente y rápidamente se pusieron a examinar la piedra malta caliente caliente en serio cerveza caliente no no fresquita fresquita y alguien habla de momento no ha habido piedra que se nos resista gritó uno de los enanos mientras se ponía manos a la obra en la siguiente leyenda la tierra de los tres hermanos descubriréis si tuvieron éxito y aquí acaba la primera leyenda de leyendas de andor que os ha parecido esta partidita os ha gustado pues a ver que todavía no me hago la cámara la tengo aquí yo mirando el chat allí y estoy en 20 sitios y no me hago pues esto es la estos andor estas las mecánicas básicas del juego de andor de leyendas de andor hemos aprendido como se juegan los primeros escenarios y bueno en un siguiente vídeo o directo dependiendo de donde lo estés viendo jugaremos la siguiente partida con el extra de dificultad que tenga ese escenario que no sé si tienen todos extra ahora tengo dudas pero si tienen un extra de dificultad se lo meteremos porque yo ya he jugado tres de los cuatro que vienen entonces los voy a jugar con la dificultad extra ya habéis visto que este es posible simplemente tienes que calcular un poco como hay que colocar la piedra como vas a ir moviéndote y demás pero como es una partida introductoria se ha hecho bastante sencillo y eso que yo he jugado poquitas partidas a esto no sabía tampoco no me acordaba exactamente como que era lo que tenía que hacer hasta que no hemos leído las cartas y aún así pues oye hemos ido sobrados con los personajes con un montón de vida que bueno ha habido alguno que ha estado un poco apurado en algún momento dado como ha sido la guerrera o ha sido la la guardiana del fuego porque le hemos querido apurar para poder maximizar su rendimiento pero luego ya habéis visto que lo hemos conseguido lo hemos conseguido en 1, 2, 3 en 4 rondas en 4 descansos por lo tanto pues puedes calcular 4 descansos por 7 activaciones cuántas turnos hemos hecho y multiplicado por jugadores pues bueno pues ahí lo tienes está bastante bastante curioso está divertido de jugar tiene esa pequeña narrativa de fondo que va bastante bien y nada más espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego pon un juego en tu mesa que yo te lo cuento que yo te lo cuento pon un juego en tu mesa y suscríbete luego y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete